Su padre es mexicano y su madre es de ascendencia irlandesa. Con ocho años, Sarah se mudó con su madre a Tierra Santa, California. Después de graduarse en la San Diego School of Creative and Performing Arts, se graduó en la Juilliard School en Nueva York, donde perfeccionó sus habilidades como actriz. Actualmente está casada con Ryan DeVault.